Yo supongo que en estos días lo vamos a estar resolviendo, pero yo no tengo... Ahora ahí otra vez vuelven a relacionar mucho... No tengo ninguna urgencia de que se vaya a Marcela. Porque ahí todos vuelven a relacionar siempre que Cristina produce un hecho, enseguida dicen, bueno, Cristina avanza sobre el gobierno de Alberto Fernández y estuvo el alegato de la semana pasada de la vicepresidenta por la causa de la futuro y enseguida la relacionaban a que tenía que irse Marcela Lozardo. El sistema es así, miren, yo dije lo que toda mi vida dije de la justicia y cuando terminé de hablar, los títulos de los diarios fueron Albertos de Kirchner y Soto. Miren, yo para el que no se enteró, soy uno de los fundadores del kirchnerismo. Quiero aclarar que lo acompañaba Néstor cuando éramos muy... pero muy poquito los que lo acompañaban a Néstor. Ahora, si kirchnerizar es romper la voluntad del diálogo, no cuenten conmigo porque yo voy a seguir buscando el diálogo hasta el último día de mi gestión. La discusión fue así, se va Marcela y entra un kirchnerista como Soria. Yo no sé, perdónenme, pero hasta donde yo recuerdo, Soria siempre estuvo enfrentado a los kirchner. Yo no entiendo cómo pasan estas cosas. Hasta donde yo me acuerdo, Soria, inclusive hasta la última elección, fue contra Doñate. Entonces, yo no entiendo cómo funciona esto. Ahora, funciona porque lo que buscan, por sobre todas las cosas, es que Cristina y yo nos peleemos. Eso es lo que buscan. Y lo que los atormenta es que Cristina y yo tengamos una mirada común sobre lo que pasa en la justicia. Y los dos tenemos una mirada común, con una diferencia. Ella tiene un padecimiento que yo no tengo. Pero es la única diferencia. Ella lo padece, pero el diagnóstico es exactamente el mismo. Exactamente igual. Y eso es lo que no toleran. Entonces, lo primero que hacen es decir, Soria es kirchnerista. Yo la verdad lo conozco a Martín mucho. Puede ser algo que va a exacerbar muchos ánimos. Pero su hermana votó el desafuero de debido. Los Soria no son precisamente eso. Lo hacen para generar inquina entre Cristina y yo. Y la verdad es que no lo van a lograr. Algunos suponían, tal vez de los medios, de algún poder económico, que cuando usted llegara al gobierno iba a romper con Cristina. Y eso es lo que le están cobrando. Yo no soy Lenín Moreno. Claro, pero tal vez algunos lo imaginan y eso es lo que se está tratando de cobrar. No, no, yo no sé. El que lo imaginó no me conoce. Yo puedo tener diferencias con Cristina. Las tengo. No es que las tuve. Las tengo. Tenemos miradas distintas. Bueno, es lógico que todos tengamos miradas diferentes. Absolutamente. Tenemos miradas distintas. En muchas cosas. O en algunas cosas. No sé si en muchas. En algunas cosas. Pero yo acá llegué con Cristina y yo de acá me voy con Cristina. ¿De acuerdo? Eso que nadie, si alguien está pensando... Yo acá llegué con Cristina, con Máximo, con Sergio y conmigo. Y con muchos otros más. Y con muchos otros más. Yo no voy a romper esa unidad. Porque cuando se rompió esa unidad, llegó Macri. Bueno. Y ya sabemos lo que pasó. Exactamente. Sí, sí. Así que lo que sí tengo claro es que todo lo que haga va a tender a romper mi vínculo con Cristina. Y a exacerbar las diferencias con Cristina. Yo el otro día le dije, miren, para mí la democracia es lo más parecido a una sinfónica. En una sinfónica, y esto es absolutamente aplicable, lo dije en el discurso, al frente de todos. En una sinfónica no todos tocan el mismo instrumento. No es así. Uno toca el clarinete, otro toca el piano, otro toca cuerdas como los violines, otro toca tumbadoras, otro toca ambientos. En esa orquesta sinfónica, si todos tocan el rey mayor al mismo tiempo, eso es el discurso único. Eso en la democracia es malísimo. Lo que tiene que hacer el presidente, ¿saben qué es? Es hacer tocar a cada uno las notas que corresponden en el momento que le toca. Y entonces sale la sinfonía. Totalmente. Y ese es el secreto. No necesito que todos toquen el clarinete en rey mayor. Necesito que cada uno toque su instrumento. Y que toque las notas que corresponden en el momento debido. Mañana empiezan a tratar...